Y si hay que entender que eres un ser humano y que también tengo errores He intentado ser fiel, no me lo sé, nada, algo en las tiendas Y si hay que sentir, no sé, no sé, no sé El orando, pero esa de mujer, ya que le da más de flores Y si hay que sentir, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Y si hay que entender que eres un ser humano y que también tengo Y si hay que sentir, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Y si hay que sentir, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Ya no estés chingando Si crees que te daño Es porque te fijas No te amas Porque tú eres herida Y ella las notas Es el gozo Nomás por ti maldita Tengo una paquete Y yo te amas En tu vida Mierda fila de luna Y la barra de tu mano Puede que te dores Alguien te amas Por el que te quita Y yo te amas Y yo te amas Tú eres asiento Y por el mariente me lloró A Madrid Que eres de americano Oời Y yo te amas ¡Suscríbete al canal!